¡Suscríbete al canal! Como pone aquí, con el resultado del examen final, Toru decidió tomar un punto rojo para una otra materia, o sea, básicamente suspendió una materia al cual eso le afectó, porque no quería pasar todo limpio. Aunque el Yuki le enseñó a estudiar, bueno, le ayudó a estudiar, parece estar muy deprimida como para tener dolor de cabeza. Una sobrina señala un punto rojo y se cae porque le preocupa y se puede cumplir su promesa con su madre de graduarse de la escuela secundaria. Parece haberse resfriado, la consideración del gentil seguimiento de todos se duplica. Claro, todos se preocupan por Toru, obviamente. Vale, aquí estamos aquí, tenemos aquí a Mabarta, aquí Toru, cuando queda inconsciente, con dolor de cabeza y se apoya en la espalda de Kyokun. Aquí el tío, pues obviamente se dice, Toru, Toru, no, tienes que descansar. Momoji, pues, súper feliz, diciendo, yo voy a trabajar por Toru. Ay, se me olvidó tu nombre, pero eres el que está en la hora de Kyokun. Y claro, después me encanta la historia que nos cuenta de que ella siempre cuidaba de Kyokun. Hasta que algo tuvo que pasar con él para que no recordase, porque él no recuerda nada de lo que pasó en su infancia. Y en cambio ella sí, o sea, algo tuvo que pasarle a Kyokun para que él no recordase sobre ella. Luego aquí, Toru, bueno, obviamente, Kyokun está cansado. La lluvia le deprime, o le cansa, le da mucho cansancio y pues, obviamente lo lleva. Aquí estamos con Yuki hablando porque le ha ayudado y todo. En fin, fue muy bonito. Pero vamos a ver lo que os dije de los avances. En fin, básicamente aquí, a dos días o tres días, mira que lo ponen. Yo lo pondré. Hace un día. Ya sé cómo se publicó. La pondrá hace un día. Y una. Bueno, en fin. Básicamente aquí se nos, en el For Fruits Basket, se nos spoileó un avance. Unos horas antes que saliera en el original del capítulo 24. Que estamos viendo aquí a Toru llorando, Kyokun desnudo. Y pues, como que aquí se le quiere lanzar a besar. Y aquí vemos otro cambio de imagen. El maestro coge la mano y le pega una cachetada. Toru está flipando, literalmente. Está en plan de, ¿qué está pasando? Bueno, como hemos visto aquí, igual lo mismo. Aquí por separado lo vemos. Aquí vemos aquí otra imagen. Creo que es antes de que estuviera ahí. O sea, con el sensei aquí comiendo. ¿Sabes cómo está en el instituto antes de ir a la preparatoria? Parece que sí, está con el sensei. Con su sensei, obviamente, es un maestro. El que le enseñó todo, de combate y todo. Para vencer a Yuki. Vaya, que estamos viendo aquí... ¿Qué pone aquí? Sí, están dos emociones, no sé por qué. Vaya, que estamos viendo aquí a Kyokun con el maestro aquí. Viene el maestro apoyándolo aquí, Kyokun combatiendo con él, practicando. Eh, Toru aquí flipando, sale a Kijito. A Kijito, perdón. Se le cae la pulsera a Kiyo. Y estamos aquí los dos, el sensei y el tío, están mirando el amanecer y todo. O sea, no sé qué nos quieren tratar de decir. Pero es que hay un montón de imágenes. Nos están publicando un montón de imágenes. Cosa que me da, a mí también miedo, como pone aquí. Hay demasiadas imágenes. ¿Por qué hay demasiadas imágenes? No entiendo. No sé qué quieren tratar de decir. O sea, algo grande se acerca o algo triste se acerca. En fin, como pone aquí, en el siguiente capítulo se va a llamar Vamos a Casa. O sea, que la intención del sensei es llevárselo a casa de nuevo a Kyokun. Y eso. Pero a ver, vamos a verlo. Lo dice Toru, creo. Creo que lo dice Toru, vamos a casa. Wow. Es que últimamente, ¿qué está pasando en los últimos capítulos de Free Pass? Que están siendo sentimentalísimos, tío. Joder. Así que, perdón. Así que nada más, yo aquí lo dejo a Alia. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Mira! Gracias.